El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues plantea ventanas de oportunidad para el desarrollo de nuevos corredores de infraestructura, de negocios. Vamos a platicar a continuación sobre uno de ellos, el corredor T-MEC, que se plantea como un desarrollo logístico que buscaría conectar un nuevo puerto en Sinaloa, atravesar Estados Unidos y llegar hasta Canadá. Saludamos con mucho gusto a Carlos Ortiz, el expresidente y director general de CACSOR Group. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Darío, muy buenas tardes. Siempre un gusto platicar contigo y un gran saludo a tu auditorio. Este corredor T-MEC, ¿quién lo está impulsando? ¿Ya tiene, digamos, inversionistas que lo estén desarrollando? ¿No había escuchado de él? No, muchísimas gracias, Darío. Fíjate que creo que es uno de los desarrollos de infraestructura privados, creo que más importantes de nuestro país. Bueno, quisiera precisar un poco el contexto de este corredor T-MEC, pues un poco la lógica, digamos, de desarrollar infraestructura o facilites o instalaciones, digamos, a lo largo de los tres países, de Canadá, de Estados Unidos y de México. Pues es parte de este corredor, no necesariamente significa la construcción de vías de ferrocarril entre los tres países, que tal vez eso no tenga mucho sentido, porque pues ya ya existen, sobre todo en Norteamérica. Lo que nos referimos siempre a la parte del desarrollo del tren, es lo que nos hace falta la conectividad entre el puerto de Sinaloa, digamos, un puerto muy próximo a Mazatlán, con el centro de la República, es decir, con Durango. Y a partir de Durango, bueno, pues ya ya existen, ya todas las el sistema ferroviario nacional al cual se puede conectar, digamos, este este corredor. Pero el abrir esa brecha, que para nosotros creo que es un reto importante, no? Porque se atraviesa de alguna manera la Sierra Madre para generar, digamos, este este corredor o este este tren. Creo que ese es el reto que nosotros estamos de alguna manera asumiendo levantar la inversión para desarrollar el tren y sobre todo la parte de una terminal marítima de primer mundo. Nosotros desde luego creemos que los dos retos importantes en infraestructura en nuestro país, por un lado, sí son las opciones de levantamiento de capital, que lo que buscamos es tratar de de hacerlo en los mercados más más sofisticados, más más demandantes, digamos, de de infraestructura. Y por otro lado, pues la parte tecnológica, no? Creo que también debemos de apostar por pues tener infraestructura de clase mundial. Y eso es a lo que apuesta este este puerto, no? Ser un puerto sumamente moderno y una y una opción sumamente competitiva, no? Y a eso a eso está enfocada esta idea del corredor T-MEC y en el transcurso, pues desarrollar infraestructura logística, sobre todo centros logísticos que puedan impulsar las exportaciones de nuestro país. Y también, pues generar un corredor de transformación, no? A lo largo de este de estas vías, tanto en Durango, tanto en Sinaloa, como este pues en ciudades tan importantes como Monterrey, poder seguir impulsando la transformación industrial, que eso es lo que nos hace muy competitivos también como como país, además de la ubicación geográfica. Creo que el generar la infraestructura logística que tiene, que merece nuestro país nos va a dar una una posición muy diferente en el concierto del comercio a nivel global. Carlos, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Rogelio, un gusto saludarte. Crear este corredor de Sinaloa, del puerto de Sinaloa hasta Winnipeg, Canadá, cuánto requiere levantar capital por parte de Caxor y cuál es, digamos, digamos que la primera parte de este gran proyecto? Claro que sí. Siete que la parte de lo que son vías del ferrocarril en gran parte es rehabilitación y realmente el único tramo que hay que construir, la única nueva vía férrea de todo este proceso que se ha planteado, pues es este tramo de Durango hacia Sinaloa. En línea recta estamos hablando de 80 kilómetros. Seguramente en el cruce, digo, y en los estudios que ya se tienen de diferentes trazos, pues estos estos trazos pueden elevarse hasta unos 200 kilómetros de vías de ferrocarril para poder hacer esta esta conexión. Realmente hablando en números, en números redondos, estamos pensando en llegar a una terminal que puede recibir una inversión de hasta mil millones de dólares. La parte de las vías del ferrocarril y toda la infraestructura ferroviaria que se tiene que hacer, pues es una parte similar y otro tanto igual para todo lo que tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios, no incluidos parques industriales, centros logísticos y demás. Por eso se han se ha hablado de de una inversión de unos tres mil millones de dólares, aunque seguramente la primera la primera fase, digamos, esto pues tiene ahí un un cronograma que desde luego se va a presentar como parte del plan maestro, que es una promesa que hicimos de de presentarlo en enero. Ahorita, pues lo que también hemos nos hemos dado el tiempo de escuchar y ha sido muy enriquecedor escuchar a pues a todas las las cámaras empresariales, a todos los empresarios locales también la visión, digamos, de muchas empresas que que enriquecen también este este proyecto, pero pues en el digamos en esta en este ejercicio que vamos a a plantear, estamos hablando de cerca de unos de unos tres mil millones. Sin embargo, esto comienza cerca con la de la mitad más o menos del presupuesto de los mil mil seiscientos millones de de dólares. arranca, digamos, como una terminal de transferencia en una primera instancia en lo que está construida la vía del ferrocarril y una vez que esté próxima a terminarse la vía del ferrocarril, entonces hay una expansión hacia una terminal que podrá seguramente alcanzar de los tres a cuatro millones de de contenedores y creemos que va esto es un proyecto de muy largo plazo. Todo lo que se va a presentar es un plan, es un plan maestro, ¿no? Esto, esto, esto que nos describes con amplitud no tiene que ver con otro proyecto que ustedes también están impulsando o sería el complemento este parque aeroespacial en Mazatrán? El parque aeroespacial, fíjate que son proyectos, todos esos proyectos han sido y han nacido por separado, ¿no? Y creo que un poco pues el rol un poco diferente que hemos tomado a lo mejor como banca de inversión ha sido integrarlos. Por ejemplo, a nosotros se nos propuso un centro logístico en Durango, se nos propuso un centro logístico en la ciudad de Chicago, otro en la ciudad de Dallas. Desde luego, aquí en México también se quería impulsar otro centro logístico en Winnipeg, Canadá, también pues para impulsar las exportaciones mexicanas de una forma muy estratégica. Y otro de los proyectos que estábamos nosotros revisando pues también tenía que ver con Sinaloa y también muy próximo, ¿no? A muy pocos kilómetros de donde se piensa ubicar el puerto estaba este proyecto que también nos parece que suma valor porque lo que nosotros estamos viendo como desarrolladores o inversionistas, sobre todo de puertos, es que los puertos están enfocando hacia nuevas cadenas de valor, ¿no? O sea, es decir, tenemos sí el puerto tradicional, ¿no? Que está enfocado hacia graneles, hacia contenedores y demás, pero también hay, digamos, unos usuarios, digamos, que no son tan tradicionales en los puertos, que desde luego pues es el establecerse centros logísticos o parques, incluso industriales cerca de los puertos de nuevas cadenas de valor, como pues nuevas, todas estas compañías, punto com, que ahora están creando grandes centros logísticos para distribuir sus cargas desde los puertos. Y otro de los clientes importantes, pues es esta nueva ola, digamos, también de la industria automotriz de autos eléctricos, que también están buscando y está creciendo muchísimo y están buscando estos espacios logísticos dentro de los puertos. Y otra más también es la aeroespacial, sin duda, ¿no? Que yo creo que en nuestro país y seguramente en Latinoamérica estamos comenzando a ver que hay un nuevo auge y una nueva reconfiguración de, digamos, de crear estos centros industriales de altísimo valor y de altísimo valor de manufactura y también tecnológico en la parte aeroespacial, ¿no? Y este es un proyecto al cual nosotros nos sumamos y ellos a su vez también se decidieron sumar a este corredor logístico, ¿no? Pues Carlos Ortiz, CEO de Global Caxor Group, te apreciamos mucho la entrevista. Muy buenas tardes. No, al contrario. Muchísimas gracias por todo. Saludos.